Buenas gente, aquí seguimos nuevamente. Ya, ya. Hoy sigo el sapo. Ay Dios. ¿Usted cómo lo ve? A ver quién va a ganar o a ver quién va a perder. Sin futuro. Sin futuro. No, no hay que quitar el futuro. Sí porque dijeron vamos a comenzar ya y a ver qué están haciendo. Según que están practicando porque no saben. No saben cómo, cómo. Es que los seleccionados se les olvidó cómo se juega. El corto creo que les va a enseñar. Es que se les olvidó cómo se juega. ¡Fuera, fuera, fuera! Ya me. Ya. Ya. Me vas a aliviar nada a mí. Dale, dale. Así se juega. Así se juega. Dip na vaste y desahí con la primera. Dip na… Le va a hacer algo para que vayan a esta camara. Espérate. Bueno gente, me dijeron que me metieran, no sé, me dan mis pelotazos. Bueno, a mí me dijeron meterte y si me dan mis pelotazos. Sí, yo no la defendí porque todo venía para mi casa. No hombre, aquel día que estábamos jugando el pastel, pero estaba mampan en la casa. Sí, mampan y mampan en la casa. Gracias. Vaya bicho, ¿cómo está esta cosa? Cuéntenme. Fíjate que yo no la entiendo. Estamos iguales. Estamos iguales. ¿Y usted se ha listo? ¿Qué cuenta? Yo quería entender esto porque es la primera vez que voy a jugar esto. Primera vez. No, a nosotros no. ¡Chele! Ahorita estábamos aquí platicando. Estábamos platicando. Vaya, entonces es la primera vez que juega. Primera vez que voy a jugar esto. Pero ahí estamos ya encendiendo. Ahí estamos. Sí, no, yo ya iba a jugar esto, pero como... ¿Por? Ajá. Es chivo, pero bueno. Es chivo, pero bueno. Solo es de entenderlo. Es de entenderlo. ¡Ay, Dios mío! Si me dan mi pelotazo. No duele. A mí me dijeron, venite. No duele la pelota. No, aquel día algo. Aquel día algo. Aquel día algo. Como todos ellos. Buenas. Vamos ahí para la otra. ¡Eso, hermano! Entonces, Henry, ¿cómo estás? Aquí practicando porque estas bichas no pueden. No pueden. ¿Ustedes ya? ¡Ay, Dios! No lo puedo tampoco, ya viste, hermano. No puede. Voy a sacar. ¿Dónde voy yo? ¿Entonces no le entiende? Sí le entiendo porque estos deportes son muy complicados. Hay que entrar. ¡Dale! ¡Dale! ¡Renri! ¿Cómo estás atrás? Pepe. ¡Fuegue! Pepe, como todos le quieren al mismo tiempo. Ajá. Es complicado este deporte. Hay mucha técnica. Mucha técnica. A ver cuál de los dos equipos gana. Dependiendo ahí. ¡Lipe! ¡Dale! Me han pegado mis pelotados muchas. ¿Ah? ¿Ya han jugado antes? ¿Ya han jugado antes? ¿Qué llega? Pues sí. Un montón que estamos en la cancha ni en tiempo. Ajá. Debería decirle al viejo que... Quedan los equipos ya. Los equipos ya. Decíle al viejo que... Quedan los equipos ya. Quedan los equipos ya. Quedan los equipos ya. Claro, claro. Pero estamos practicando porque nadie ha jugado esto nunca. Nadie. Ajá, nunca. Entonces es una práctica para que más o menos vayan agarrando. Sí. Bueno, lo único que dice es el que ha jugado es la AVD. La Carmen. El Diablo. ¿Qué? Yo antes jugaba. En los otros canales que andaba antes. ¿Jugabas esto vos? Sí. ¿Y vos viste para esto? ¿Sos bueno para jugar esto? Más o menos. Porque como hay gente más alta que yo, a ellos no me dan la pelota. ¿Qué? 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 Ay, no. Ha jugado pero con niños, pero ya sí. Sí, con los bichos más altos. ¿Ya con adultos no? Bien, sí ha jugado pero como estos bichos son más altos que los que yo jugaba. Entonces ya se van a formar ya los equipos. Sí, vamos a jugar las medallas de oro entre los dos equipos de ayer. Ajá, los dos equipos de ayer. Va. Concentraémonos. Concentramos, no? Ajá, sapo. Ajá, vamos, mire, 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 mire. ¡Ay, tenés! Ay... Ay... Mira, la verdad que yo eh... Estoy viendo que el otro tipo está viendo el controlado ahorita, por qué. Espera, mire, mire el juego, mire el juego, mire el juego, mire el juego. ¡Ya! a la verdad y nosotros que estamos aquí sabemos un poquito pero del otro lado creo que no saben nada no me dijeron que me viniera por acá porque por si acaso ay dios mío vamos pichos ay dios mío eso es lo de ocho minutos ay dios llena a ver cómo le va a ir ya el sapo se me deslita siempre sapo que les está pasando a ellas es el sapo que les vino así pero ya lo entendimos ya lo entendimos mire pues ve pues es que los bichos es que los bichos necesitamos moverse un poco más si los bichos ya le van a pegar ya le van a pegar un pelotazo así cabal ay dios va que así como usted le dice tiene que hacerlo vamos a ver si puede ay dios mío ajá hoy sí ya lo entendieron más o menos sí, más o menos vaya este bicho a ver cómo le vaya a ver cómo le vaya a este bicho a ver cuártelo y todo equipo gana ay, tío ¿quién? ¡Salido!